El primer programa de economía, herencia y liderazgo con alcance PAN regional en todas las Américas. Bienvenidos a Herencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos y también por supuesto a través de que es Choice TV con señal PAN regional desde México hasta Argentina y Chile, el Caribe, Centroamérica. Tengo estos reportes, quiero agradecer la sintonía de todos ustedes a través de todos nuestros canales. Y también quiero recordar y agradecer a las personas que ya han participado en los cursos que dictamos conjuntamente con la Universidad Norteamericana, Millennia Atlantic University. Muchísimas gracias por participar. Tenemos una excelente plataforma de servicios de educación gerencial en fusión con Millennia Atlantic University para todos ustedes en las modalidades online. De modo que cualquier persona en cualquier región, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo puede hacer contacto con nosotros a través de gerenciaparatodosya.gmail.com. También pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla para inscribirse en estos cursos online. Pueden ser sincrónicos, es decir, tomarlos en vivo o también asincrónicos. Tomarlos a la medida en que ustedes pueden conectarse a cualquier hora. Y esto lo hacemos a través de la plataforma de Millennia Atlantic University. Vamos a ver el siguiente diagrama. Tenemos un equipo para brindar esta educación gerencial en diversas áreas, conjuntamente con Millennia Atlantic University. El diploma y la certificación que van a recibir es de esta prestigiosa universidad norteamericana. En el siguiente diagrama vamos a ver las áreas. Lo hemos denominado Smart Education y tenemos diversidad de cursos en cada una de estas áreas. Estrategia y táctica, inteligencia de negocios, sistemas de negociación, análisis de inversiones, desarrollo de negocios, gerencia de proyectos, digital marketing y también e-business, valoración, fusiones y adquisición de empresas, innovación y aceleradores de emprendimiento, estudios de factibilidad económica, business plans, procesos y operaciones, finanzas corporativas. Son las grandes áreas y todos estos cursos tienen objetivos para que sus emprendimientos sean más exitosos de acuerdo a esa escalera de éxito para que estas estrategias y tácticas sumadas alcancen el importantísimo revenue, cash, elevado a la N. Y todo esto lo hacemos a través de la, vamos a decirlo así, el respaldo y la plataforma de Milenia Atlantic University. Aquí pueden ver en las pantallas, pueden ver las instalaciones de la universidad, que está ubicada aquí en el estado de la Florida y por supuesto los cursos son presenciales, pero también se pueden conectar online a estos cursos presenciales y como ya les indiqué, también de forma asincrónica tomar estos cursos a la medida de sus posibilidades de tiempo en cualquier momento. Miren, hoy vamos a continuar nuestra conversación sobre casos de negocios en el mundo de las comunicaciones, específicamente en el primer programa en el que tocamos este tema de cine más herencia. Hablamos del universo Marvel y esta conversación la hemos tenido con nuestro director de televisión y también de cine, Andrés Bajamonde. ¿Cómo estás Andrés? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. Bueno, estamos aquí, ay, un momentico. Estamos aquí con un nuevo sistema. Andrés es nuestro director y estamos haciendo la conexión con él desde nuestro panel de control, desde nuestros estudios. Gracias Andrés por conectarte. Bueno, ahí estoy como medio, ajá, listo. La conexión no estaba perfecta, pero bueno, vamos a power through. Excelente. Fíjate, nosotros habíamos mencionado en el programa anterior que les invitamos a ver que el universo Marvel en principio es un negocio desde la perspectiva de este programa y, por supuesto, nuestro director Andrés Bajamonde le da la perspectiva artística y el valor cinematográfico que esto tiene. Claro, el universo cinematográfico de Marvel es un modelo de negocios exitoso que, a mi parecer, está corriendo un riesgo. Ah, bueno, por lo que, me imagino que por lo que veníamos hablando la semana pasada de esa decisión autoral que tomaron ahí de reutilizar a Robert Downey Jr. Exacto. En otro papel diferente. Porque lo estamos acostumbrados a verlo como Iron Man. Sí, bueno, correcto. Entonces, este cambio al doctor Doom puede hacer mucho ruido, puede haber fricción y están corriendo un riesgo, y estamos hablando desde el punto de vista de negocio, de mil millones de dólares. Bueno, capaz más, estamos hablando de eso, exacto, de cantidad de dinero. De millones de dólares, entonces. Pasados a una decisión específica de eso, podría ir para arriba o para abajo. Bueno, la verdad es que a mí, exacto, como que me pareció inicialmente un error garrafal, ¿verdad? Uno nunca sabe qué va a pasar, pero bueno, más o menos viendo las tendencias de la industria, me parece que es una decisión también basada como en apelar a la nostalgia, ¿verdad? De lo que era la fase uno, en cierto sentido, aunque en ese momento ni siquiera sabían que era la fase uno, solamente estaban haciendo películas, pero lo que ahora es la fase uno, que es las primeras películas de Marvel que secaron con esos personajes después de, bueno, de todo lo que hablamos antes de que ellos habían vendido los derechos de los personajes más conocidos que tenían, como Spider-Man, este, entonces tenían un roster limitado, por así decirlo, con el que trabajar cuando ya, este, empiezan a producir las películas de estas de, que son formalmente parte del universo cinemático de Marvel, ¿no? Entonces, afianzados a que Robert Downey Jr. fue técnicamente la estrella que explotó todo, este, me imagino que ellos en un momento quizás de debilidad o quizás están jugando ajedrez ahí de cuatro niveles que uno no sabe, este, bueno, ellos toman esta decisión de traerlo otra vez a pesar de que el personaje está fallecido, pero puede ser que, sí, que funcione, hay que ver, hay que esperar porque... Claro, yo, 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 lo que veo, mi pregunta se basa en que como esta es toda una narrativa interconectada, es una narrativa interconectada, no sé qué consecuencias puede haber, yo quisiera que tú me explicaras cuáles son los personajes que giran alrededor de, de, de Doctor Doom para tratar de descifrar cuál puede ser el negocio. Bueno, ahí también entraba más o menos un poquito lo que hablábamos de que ellos iniciaron este truco narrativo de tener varias, varios universos en donde hay la misma versión, las diferentes versiones del mismo personaje o de, o de la misma persona en, en diferentes universos, ¿verdad? que lo iniciaron en, en, en Loki, por ejemplo, este, la serie, si algunos se lo han visto, este, ahí como más o menos explican el origen de, de, de este grupo narrativo que ellos están usando. Pero entonces ellos a, eh, los personajes que de verdad inicialmente en los cómics, eh, están relacionados con Doctor Doom son los cuatro fantásticos, ¿verdad? que es la familia, la primera familia de los cómics, eh, eh, creada por Jack Kirby, este, hace mucho tiempo y, y bueno, esa fue la, la primera aparición de Doctor Doom fue en los cuatro fantásticos porque él le da, este, tiene backstory con, con, con un señor fantástico que, que se llama Reed Richards, ellos fueron a la, a la universidad juntos y tal, entonces, eh, cuando Marvel adquiere otra vez los derechos de, 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 eh, de Fox, de Fox Studios, que eran los que inicialmente les habían vendido los cuatro fantásticos, también adquieren otra vez a Doctor Doom, y eso lo, lo, lo veníamos discutiendo, este, la semana pasada, entonces. Entonces esto fue una cuestión corporativa de, 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 de adquisición y fusión que influyó, es lo que estoy viendo, que influyó en la narrativa, es decir, una cuestión de negocios está incidiendo en, bueno, vamos a hacer una historia con esto. Correcto. En consecuencia, vamos a ver cómo sacamos dinero de este negocio que hicimos, eh, digamos, corporativo, financiero, vamos a ver una narrativa dentro de los cómics. Correcto, 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 de las películas, entonces, eh, ellos se enfrentaban con la decisión inclusive de que tienen que cambiar, eh, todo el arco narrativo de, de, de la, de la fase en la que se encuentran por los problemas, eh, judiciales de Jonathan Mayors, que era, eh, inicialmente, eh, el, el malo más malo de la siguiente fase, entonces, coincide con eso, esa venta de Fox o esa reventa de Fox a Disney, a Marvel Studios, de todos estos personajes que, eh, de los Cuatro Fantásticos, este, los X-Men, entonces, ahora ellos al mismo tiempo pareciera que tienen como esa idea de, 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 de dejar por del lado eso que están haciendo con Jonathan Mayors y sustituir a Jonathan Mayors por Robert Downey Jr. como el malo más malo de todos. Este. Muy bien. Mira, por cierto, cumpliendo con, también con las, las cuestiones corporativas, vamos a nuestro espacio comercial y ya regresamos, por favor. Está nuestro director, está como el doctor Doom y, y, y todos estos personajes manejando todo. Sí, exacto, desde la Sandra. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Seguimos en Gerencia para Todos hoy conversando con nuestro director Andrés Bajamonde sobre el mundo Marvel. Y claro, fíjense, nosotros estábamos conversando que, que estas múltiples películas, múltiples universos, etcétera, y estos cambios, producto de, de fusiones y adquisiciones, ¿cómo crees tú que pueden influir en la experiencia del usuario? Pues el usuario final es la persona que va al cine, lo ve por cable, por televisión, por streaming, va a consumir este producto. ¿Cuál crees tú que puede ser la experiencia que ellos van a tener? ¿Cuál crees tú que puede ser la reacción? Bueno, no, así, al final, este, yo creo que esa es la, incluso puede ser la pregunta más importante porque de ahí es donde va a venir todo el reino prácticamente de esta película, más allá de si es buena o mala, muchas veces influye, más bien, exacto, cuántas estrellas hay que la gente conoce. Entonces, por cierto lado, me parece una idea genial, una idea brillante por el lado, bueno, de negocios, porque ya es como, es como advertising sin gratis que le hacen a la película, nada más con contratar a, ese es el valor agregado que trae un, un nombre del calibre de Robert Downey Jr. otra vez, y, y bueno, la, incluso la controversia acerca de si es una buena decisión o una mala decisión, eso atrae más atención a la película, eso es más, eh, 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 claro. Advertisement así que, eh, no, porque no se tiene que preocupar, ¿verdad? Eso es más polémica. La gente habla de la película, eso le conviene a ella. Claro. Otra cosa que, otra cosa que me pregunto, ¿no? Porque quizás hay personas como yo que van a extrañar a, a, a Iron Man, entonces también es posible con esas cosas mágicas que ocurren del multiniverso y la cuestión cuántica, quizás se mete este otro personaje que, que toca el aspecto cuántico, no recuerdo el nombre, ¿no? Que él se reduce mejor. Ajá, Ant-Man de repente hace algo y, 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 y nuevamente regresa en algún momento a Iron Man. Bueno, yo creo que ellos más bien están haciendo esta movida como para incluso desentenderse un pelo de, de, de esa etapa que pasaron, que lo de Ant-Man y fue lo mismo que lo de Jonathan Meyers, fue la misma fase, en cierto sentido, entonces esa es considerada por muchos la fase más débil de, de, de los universos. Ellos tienen ya cinco fases. Entonces, eh, en cuanto a narrativa, eh, creo lo que iba a decir es que, eh, bueno, se van a tener que buscar alguna excusa como para que, eh, este señor tenga la misma cara o simplemente se aprovechan del hecho de que Dr. Doom siempre tiene una máscara porque su rostro está técnicamente desfigurado. Entonces, bueno, no muestran, nada más muestran la actuación de Robert Downey Jr. detrás de la máscara. Este, por otro lado, bueno, de lo que venía hablando, se pueden apoyar también de que ya hicieron este background de, de, de que hay diferentes versiones de todos los, de todos los personajes y tal. Entonces ya incluso Chris Evans aparece en, en el universo cinemático de Marvel, no como Capitán América, sino como otro personaje, sin spoilers, no les voy a decir, pero ya, o sea, no sería la primera vez que el mismo, que la, que el mismo actor actúa en dos personajes de perfil alto, eh, en, en el universo cinemático de Marvel. Y tiene sentido, tiene sentido cuando ves, cuando lo ves y sale y, y te das cuenta de que es otro personaje, tiene sentido. Entonces pueden hacer un, un, tienen, tienen bastante palón de elegir. Sería cuestión de que, bueno, de, de que hagan algo que a la, a la audiencia les satisfazca y, y que tenga sentido dentro de la narrativa general del, del, del universo. Bueno, queremos agradecer muchísimo a, a, a nuestro director Andrés Bamonde por, eh, participar en esta sección de Cinemagerencia. O sea, también las, las, las personas que me han dicho el otro nombre, que también lo estamos usando, que es Cinemanagement, porque es un negocio de millones, de millones, de trillones de dólares, donde hay una alta tasa de empleo, también de desempleo, donde, a mí me parece que el mundo del entretenimiento es cada vez más grande el negocio, cada vez es más grande. Entonces, por eso lo estamos abordando aquí en Gerencia para Todos, porque no es simplemente una cuestión de, vamos a decirlo de, de cartoons o, o tiras de cómics. Es un negocio muy importante, globalmente, cada vez más importante el tema del contenido y el entretenimiento. Por eso lo estamos abordando aquí y queremos conocer su opinión, porque están nuestras redes sociales también a la orden para que nos digan su opinión, nos digan qué temas del mundo cinematográfico y el entretenimiento quieren tocar desde la perspectiva de negocios. Y por eso tenemos un experto. Gracias, Andrés, por estar con nosotros. Y a todos ustedes, amigos, como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Gerencia para Todos. Gracias. 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 Gracias.